Tebe Usak hace un homenaje a Rina Lazo, pintora de gran talento. Yo nací en Guatemala, en este bello país, y empecé a interesarme por la pintura. Cuando fui alumna de Don Julio Uruela, en ese momento estaba él pintando, haciendo los vitrales del Palacio de Gobierno. Después, él me aconseja que entre a la Academia de Artes, y entro yo a la Academia de Artes, de Bellas Artes, como se llamaba, en la séptima venida. Quiso estudiar, y antes de cumplir un año de estar en la academia, se organiza un concurso para ir a estudiar pintura en México. Entonces, yo entro así, pues, ingenuamente al concurso, y cuál fue mi sorpresa, que gané la beca. Recuerdo todavía el día que llegué y le platiqué eso a mi padre, que me dijo, ay, pero supongo que no la va a aceptar, ¿cómo se va a ir hasta México? Nació en 1923 en Guatemala. Inicia sus estudios a partir de 1943 en la Escuela de Bellas Artes. Obtuvo una beca del Ministerio de Educación de Guatemala, para proseguir estudios de pintura en México, graduándose en 1954 de la Escuela La Esmeralda. Tengo la suerte que, estando en la escuela donde yo decidí pintar, por consejo del pintor guatemalteco que en ese momento vivía en México, Juan Antonio Franco, a él le dije yo, ¿y a qué escuela de pintura iré? ¿A la Academia de Artes o a la Escuela de la Esmeralda? Y él me dijo, por supuesto, a la Escuela de Esmeralda. En 1947 fue ayudante de Diego Rivera en varios murales, entre ellos el del Hotel del Prado, en la Ciudad de México. Permaneció trabajando con el maestro hasta la muerte de este, en 1957. Todos los de la escuela hubieran querido tener esa posibilidad de trabajar con Diego Rivera, pero me escogieron a mí, yo creo que ya el maestro, cuando lo voy a conocer, me dice, quiero ver sus dibujos, y le llevé los dibujos que yo había hecho en esos días, y le parecieron muy bien. Empezaba él a trabajar en el Hotel del Prado un mural, el famoso mural tan controvertido después por su temática, que se llamó Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. En 1954, pinta el mural al fresco, tierra fértil. Rinalazo nos habla en detalle de esta obra. En 1953, invitan a Arturo García Bustos, con quien yo me había casado, un famoso grabador en México, a venir a Guatemala a fundar el taller de grabado de la Casa de la Cultura de ese momento. También ayudar a renovar el taller de grabado en la Academia de Bellas Artes de Guatemala. Así es como, al regreso de México a Guatemala, pues, había yo siempre estado en contacto y viniendo para acá, pero en ese momento a participar en los movimientos artísticos de Guatemala. Así, pues, me encarga el arquitecto Armando Brown Valle que le pinte yo un mural al fresco, porque él sabía que yo ya había aprendido esa técnica con Diego Rivera, un mural al fresco para el Club Italiano. Bueno, empiezo yo a trabajar en esto, que, pues, era algo para mí muy honroso, el poder pintar un mural en mi tierra natal. Me siento muy feliz de hacerlo y me dedico a ir a hacer dibujos, apuntes y escojo un tema que es la tierra fértil de Guatemala. Porque cuando yo regreso a Guatemala me impresiona tanto la exuberancia de los verdes, la exuberancia del paisaje, de los volcanes, de la tierra y me parece que realmente eso ya en sí era un tema, era una parte bellísima que yo quería representar y empiezo a hacer los bocetos y pongo una parte que era mi recuerdo de Tikal. Aquí vemos una estela donde está rodeada de plantas, de bellas plantas de la selva virgen. En Tikal, las enredaderas, los árboles frutales y luego representan aquí a la tierra, la tierra fértil, por eso le llamo así, la tierra fértil, donde está una mujer que representa la fertilidad de la tierra y echando la semilla y el polen a la tierra. Luego arriba, pues la exuberancia de la naturaleza, aquí alrededor de Guatemala, en Escuintla, ponemos los mangos que son tan bonitos para pintarse, que son algo que siempre quise hacer. Luego el árbol del pan, como se llama este árbol, y luego ya represento a un indígena con su bello traje, su colorido traje, cargando frutas en un tremendo canasto. Al final pongo algo más simbólico, que es el campesino con tierra en la mano y sus hijos sembrando el futuro de Guatemala con una plantita que va a sembrar ese niño chico y luego la niña que tiene una paloma de la paz en su regazo y está comiendo una preciosa pitaya roja. Entonces, ese es el tema que escogí para este mural. Este mural se pintó inicialmente en el comedor del Club Italiano. Había sido un encargo para este edificio que se acaba de construir. Por eso el tema también es muy sencillo porque se trata de este espacio donde iba a estar. Pero luego pasan los años y deciden hacer una remodelación del edificio y a mí me avisa el arquitecto Antonio Prado. Yo regreso, estaba en México, y me dice, pues, quieren, van a tirar el edificio, van a remodelar el edificio y es necesario que vengas a ver el mural. Entonces, fue cuando, preocupados por esta situación, nos dirigimos a las autoridades de restauración. Cuando este mural se logra desprender, se trae al museo. Yo no estaba en Guatemala y entonces mi padre, el doctor Arturo Lasomidense, hace la entrega de esta pintura. se logra desprender, se coloca en un bastidor transportable y se trae aquí a este bello edificio de la Universidad de San Carlos de Guatemala y se hace la donación para que esto permanezca en este edificio. Un fresco es una pintura realizada sobre una superficie cubierta con una delgada y suave capa de yeso, en la cual se va aplicando cal apagada y cuando la última capa está todavía húmeda, se pinta sobre ella, de ahí su nombre. Esta técnica es una técnica magnífica que además, pues con ella, ¿qué les diré? Se pintó la Capia Sixtina, se pintó en Pompeya, en Italia, las pinturas al fresco de aquella época, pero hemos de decir que en América es una técnica que se utilizó desde antes de la llegada de los españoles. Antes de la conquista, se hacían las pinturas, las decoraciones murales en los edificios con esta técnica del fresco y esa técnica durante la colonia también se utilizó para los grandes murales de las iglesias y pasando la colonia continuó el uso de la técnica del fresco en las pulquerías en México. Allá el uso del fresco ya solo lo conocían los pintores populares que hacían esas decoraciones en las cantinas, en los sitios como la pulquería, que es una cantina de bebida popular, que era el pulque. Y cuando Diego Rivera quiso pintar fresco, no supo la técnica a pesar de que él venía de Europa, de haber estado viviendo y observando las pinturas del renacimiento maravillosas del fresco, pero no sabían la técnica, se había perdido. Ya los pintores no pintaban esta técnica, todos pintaban óleo o pintaban temple. Entonces llega él a México a pintar y hasta que un ayudante de él, que era hijo de un pintor de pulquerías, le dijo cómo se hacía el fresco y entonces él deja de pintar en cáustica, que fue con lo que pintó su primer mural, y empieza a pintar el fresco. O sea que esta de hecho es una técnica que la hemos rescatado del mundo prehispánico de los mayas y para eso he de mencionar que yo tuve después la oportunidad de hacer la réplica de las pinturas mayas de Bonampak porque también las reproduje al fresco y utilicé esa técnica que venía de nuestros antepasados mayas y que ahora pues es un rescate para seguir pintando en el mundo moderno esta gran técnica. El mural al fresco, tierra fértil, se encuentra en el Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, MUSAC. En el año 88 se hizo la conservación ya repintando las partes que se habían perdido totalmente. En ese momento yo me encontraba en Guatemala y con un equipo de pintoras guatemaltecas hicimos la restauración, la reintegración del color que se había perdido. Eso fue algo que me gustó mucho participar en él porque veía yo el amor que se le tenía a este mural y con el gusto que trabajaban los pintores aquí de mencionar a Ema que es una de las ayudantes que trabajó, el entusiasmo que tenía Gladys Barrios dirigiendo cómo lo debíamos hacer y ahora cuando yo llego me da una gran satisfacción y agradezco tanto a la Universidad de San Carlos de Guatemala que tengan el cuidado de la preservación de este trabajo mío de hace más de 50 años que me enorgullece verlo en este sitio tan honroso. En la actualidad Rinalazo vive con su esposo el pintor Arturo García Bustos en Coyoacán, México. El fundedado Atlanteaga Oterro García Bustos Coyoacán Laかった emotional Prophet Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.